¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Azuka, estamos en Paranoias Gamer, perdonad antes que nada las pintas, pero estoy recogiendo ahora mismo todo para volverme a Jerez. Me esperan 6 horas de coche, pero no quería antes irme sin deciros, sin traeros las últimas noticias relacionadas con Pokémon GO, ya que hasta esta noche no podría contárosla. Y hay alguna que es bastante relevante. Antes que nada ya sabéis que está teniendo lugar la conferencia de desarrolladores de juegos en San Francisco, por ello os traje el vídeo del tema de Harry Potter, el juego, etc. Y allí se ha detectado una nueva investigación de Pokémon GO. La investigación consiste en capturar 25 Pokémon y esto nos daría 3 caramelos raros. Pues lógicamente a los que no estamos allí nos da igual, pero yo os la traigo por si acaso. Por cierto, también comentaros que donde tiene lugar la conferencia se han añadido nuevos Unown, ¿vale? Que están saliendo por la zona. Y por último decir que se ha añadido en el código el ataque Ciclón de Hojas. Ya sabéis, este ataque que van a poder aprender ciertos Pokémon a partir de esta noche que empieza el evento Equinoccio. Y luego dos noticias que podrían ser interesantes. Por el momento son filtraciones. Lo ha descubierto Chas, el dataminer, dentro del código. Así que serían como funcionalidades que estarían en un futuro, yo imagino, a corto plazo. ¿En qué consisten? La primera es bastante interesante y es la siguiente. Sería amigos con suerte. Ya sabéis que tenemos 4 niveles de amistad en Pokémon GO y que ninguna de ellas nos garantiza que el Pokémon nos vaya a llegar 100% IVs. A mayor amistad, mayor nivel, mejor IVs. Y después está el tema de con suerte. A mayor antigüedad del Pokémon que vayamos a intercambiar, más es la posibilidad de que el Pokémon salga con suerte y que por tanto normalmente mejoren los IVs. No tiene tampoco por qué. Si pasas un 100% y de casualidad te sale con suerte no te va a llegar el 100% o muy difícilmente te va a llegar el 100%. ¿Vale? Pero lo que se ha descubierto en el código choca bastante porque sería, no sé si llamarlo como un nuevo nivel de amistad o alguna nueva función que haría que el intercambio se garantizaría sí o sí con suerte. Lo cual, oye, yo lo veo bastante interesante porque ahora mismo, ahora mismo, la probabilidad de que el Pokémon te salga con suerte, incluso contando la antigüedad, es bastante bajita. Por aquí tendréis una tabla, aunque ya lo expliqué en un vídeo que hice hace varias semanas, ¿vale? Pero como veis la probabilidad es baja y nada, nada te asegura que salga con suerte al no ser, estáis a excepción, de que ni tú ni la otra persona hayáis tenido ya 10 Pokémon con suerte e intercambiéis algún Pokémon de julio-agosto de 2016. Algo que mucha gente ya ha hecho o no tiene o tiene madrid con suerte, o sea, por así decirlo, ese truco o esa forma de garantizar los con suerte ya está gastada. Por ello es lo que se ha descubierto en el código, el garantizar con X amigo un intercambio con suerte o varios intercambios con suerte. De momento no se sabe nada más, simplemente está esto en el código, pero os lo quería comentar porque a mí me ha llamado bastante la atención y no sé si será subiendo amistad, digo, o haciendo otra cosa, pero la verdad es que me gustaría bastante saber que lo que vayas a intercambiar, sobre todo si es valioso, te va a llegar sí o sí con suerte y por ende probablemente con buenos UVs. Yo creo que más que seguir subiendo amistad sería como una nueva función o por lo menos así lo ha descrito Charles cuando lo ha descubierto en el código, pero de todas formas habrá que esperar a que esto salga y Nianzik explique algo. Y otra cosa que también se ha descubierto sería con respecto a la sincroaventura. Sí, sé que muchos me vais a decir que se os desconecta, tenéis que estar pendientes de que realmente os cuente bien los kilómetros, pero también es verdad que la mayoría me decís que con el juego cerrado y la sincroaventura abierta sin más, sin GPS y sin nada, os funciona bastante bien. Ya sabéis que no solamente sirve para tener el juego cerrado y que os cuente kilómetros, ya sea para huevos, caramelos de compañero, etcétera, sino que al final de semana tenéis una serie de recompensas. Bueno, pues con respecto a la sincroaventura, Charles, de nuevo este dataminer, ha descubierto en el código lo que sería también una nueva función que no tiene ni idea de en qué consiste, pero el resumen, la codificación, sería el encontrar Pokémon aún con el juego cerrado. Y muchos me diréis, ¿cómo va a ser esto? Probablemente se está especulando en Reddit que sean como ciertas notificaciones o algo así que te avises de que un Pokémon está cerca, pero yo esto no lo veo viable del todo, ¿por qué? Porque en cualquier lugar en el que te muevas te vas a estar saltando la notificación de Pokémon cercanos, ya sea de un Pokémon raro o sea de un Pratata, ¿vale? Pero bueno, que lo que es la función, el encontrar Pokémon con el juego cerrado, está en el código. No sabemos de qué va a tratar o de qué forma se podría desarrollar, pero simplemente que sepáis que estar está. Y por último, para no alargar mucho este vídeo, que crea que fuera corto, simplemente deciros que ayer se repartieron pases X para el nuevo Deoxy Defensa. Aquellos que recibisteis, que recibimos ese ticket, esa incursión X, el próximo 27 o 28 de marzo, ¿vale? Nos podremos enfrentar a Deoxy Defensa, a no ser que como yo lo hayáis recibido en el lugar en el que estáis y ahora os vais a casa. Sí, es una jodienda, pero bueno. Mucha suerte para el día 27, 28, si habéis recibido pase para Deoxy Defensa. Y nada más, nos vemos esta noche donde os recuerdo que empieza el evento Equinoccio. No hay bonus, hay nuevos ataques, Pokémon Planta, etc. A ver si hay alguna sorpresa, por supuesto, las traigo al canal. Así que nos vemos en el próximo vídeo, aquí en Paranayas Gamer. ¡Un saludo!